Yankee, métele con candela, Yankee, métele con candela Métele con candela pa' que to'as las tiendes se muevan Yankee, métele con candela, Yankee, métele con candela Pa' que to'as las cartas se muevan Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaeton de sed y yoki Dime que pavo broki, apunta el caramelo, tan de saca toki Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaeton de sed y yoki Dime que pavo broki, se hace un palzando un gejo pa' ponerla loki En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacerla brillar Esa patrona te voy a enseñar, me voy a guillar, después te ves cabilla En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacerla brillar Esa patrona te voy a enseñar, me voy a guillar, después te ves cabilla Mami dime si estamos al gareto doki, tírate que voy sin yoki Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perronski Tírate que voy sin yoki, ando sin miedo en la calle mami porque ando con los culos oki Tírate que voy sin yoki, tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero oki Tírate que voy sin yoki, coge la que va sin yoki, la chica pide reggaeton de sed y yoki Dime que pavo broki, apunta el caramelo, tan de saca toki Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaeton de sed y yoki Dime que pavo broki, apunta el caramelo, tan de saca toki Mami dime si estamos al gareto doki, tírate que voy sin yoki Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perronski Tírate que voy sin yoki, ando sin miedo en la calle mami porque ando con los culos oki Tírate que voy sin yoki, tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero oki Tírate que voy sin yoki Tírate que voy sin yoki, la chica pide reggaeton de sed y yoki Dime que pavo broki, apunta el caramelo, tan de saca toki A verme, coge la que va sin yoki, la chica pide reggaeton de sed y yoki Dime que pavo broki, apunta el caramelo, tan de saca toki Looney Tune, my flow, who's this, Daddy Yankee, yo Looney Tune, pronto esperen barrio fino, come un zoom, my flow Daddy Yankee, yo, Daddy Yankee Uh-huh